Muy buenos días y bienvenidos a este séptimo ya encuentro de coartistas de Navarra. En esta edición vamos a superar y vamos a tomar parte en las dos sesiones que vamos a hacer 307 alumnos de varias de las escuelas de música partidas por toda la ciudad de Navarra. En cada sesión los alumnos tocarán seis piezas. Además en medio de cada una de las dos sesiones estará el concierto de la fiesta de flautas del conservatorio Pablo Sánchez. En este segundo concierto ahora van a participar las escuelas de Echacelanaz, Echaca, Olite, Naralá, Baztán, Lodosa, San Adrián, La Falla, Azarra, San Fermi, Aoi, San Guesa, Valdorba, Ítara, Nesual, Nesasso y Lumbier. Hay que agradecer a los profesores desde las escuelas de música y también desde el conservatorio por la invitación y preparación de estos alumnos para este encuentro. Espero que disfruten de un buen tiempo y gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.